Y en otra información, la Gobernación de Nariño trabaja junto a Invías para la culminación de importantes vías del departamento. Por parte del Gobierno Departamental y junto al Gobierno Nacional se han conseguido cerca de 20 mil millones de pesos para la vía Junín y Barbacoas y también se han gestionado recursos para la pavimentación de la vía Guaitarilla y Chirristés. Así es, bueno, el señor Gobernador del Departamento, el doctor John Rojas Cabrera, ha venido insistiendo ante el Gobierno Nacional para jalonar recursos que nos permitan avanzar en la implementación de proyectos estratégicos en materia de infraestructura vial para el departamento de Nariño. En ese sentido, hoy afortunadamente es importante contarle a la ciudadanía que venimos avanzando ya en la formalización de un convenio entre el Instituto Nacional de Vías y Gobernación de Nariño con el ánimo de apropiar 20 mil millones de pesos que serán destinados al mejoramiento del corredor entre Junín y Barbacoas y a su vez entre Barbacoas y Magüipayán. Hay 20 mil millones de pesos que aportará el Instituto Nacional de Vías. Ahí se contemplan obras tan importantes como será la construcción del puente sobre el río Telembí y también se contemplan unos recursos de contrapartida por parte del departamento aproximadamente de 5 mil millones de pesos. Adicionalmente se intervendrá el sitio crítico denominado La Columbia con una inversión aproximada de 5 mil millones de pesos. Paralelamente venimos trabajando también en lo que será la formalización de un convenio para las obras de pavimentación entre Guaitarilla y Chirristés, 30 mil millones de pesos, de los cuales 20 mil aporta a la Nación, 10 mil millones de pesos el esfuerzo territorial por parte de la Gobernación de Nariño y con la formalización de estos convenios vamos a generar un impacto positivo especialmente en las subregiones del Telembí y también por supuesto en La Sabana. Ahí vamos avanzando con estos proyectos que hacen parte incluso también de la Agenda 21 que ha propuesto el Gobierno Departamental al Gobierno Nacional. En la vía entre Junín y Barbacoas ya se han puesto en ejecución cerca de 12 mil millones de pesos para dar cumplimiento a la vía en beneficio del sector Telembí. Bien, pues afortunadamente la unidad Junín y Barbacoas viene ejecutando ya los últimos tramos que fueron adjudicados el año pasado, 12 mil millones de pesos que están ya en ejecución. La firma Zonacol está a cargo de uno de los tramos más importantes en este momento. El avance significativo, la meta que se tiene proyectada es que antes de terminar este año este corredor quede totalmente terminado y se cumpliría con el objeto que ha trazado la unidad Junín y Barbacoas. Según el cronograma establecido, antes de que finalice este año, se espera entregar la vía entre Junín y Barbacoas.